es presentado por Kaiser University es tu universidad en tu comunidad Estamos de regreso y continuamos con más información en noticias El Venezolano TV Nicolás Maduro ha desafiado a Estados Unidos específicamente premiando a quienes han sido señalados por narcotráfico Haciendo caso omiso al prontuario que han presentado fiscales estadounidenses en las cortes de ese país, el presidente Nicolás Maduro nombró al mayor general Néstor Reverol Torres como nuevo ministro del interior y justicia venezolano Presarle toda mi solidaridad a él, a su familia que ha sido agredida por el imperio norteamericano He designado al mayor general Néstor Reverol Torres nuevo ministro de interior justicia y paz Como ministro del interior rompió récord de captura a narcotraficantes mundiales y eso es lo que le quieren hacer pagar la DEA y todas las mafias del narcotráfico estadounidense En entrevista con la voz de América el exfuncionario de las Fuerzas Armadas y analista político Pedro Pedrosa aseguró que este nombramiento es otra evidencia de lo que él considera es el gobierno venezolano. Una manera de protegerlo es una forma de desafiar a los Estados Unidos es sobre todo una forma no racional de actuar. Al gobierno de Venezuela no le interesa estar bien ni con la comunidad internacional ni con los Estados Unidos. El presidente del parlamento Henry Ramos prefirió abstenerse de opinar sobre la designación del ministro acusado de narcotráfico al tiempo que repudió las acciones que emprende el ejecutivo para desconocer al parlamento Esa es una decisión del gobierno y el gobierno nombra ministro a quien quiera El gobierno está aprovechando cualquier cosa que haga la asamblea para agarrarse de ahí y decir que no nos reconoce. A pesar del respaldo de Nicolás Maduro en Venezuela, en Estados Unidos, el general en cuestión enfrenta procesos judiciales por presuntamente recibir pagos de narcotraficantes y ayudar a ingresar cocaína a territorio estadounidense. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas Entre otros cambios ministeriales anunciados por Nicolás Maduro, también destaca el nombramiento de Ricardo Molina, diputado a la Asamblea Nacional, quien se ha caracterizado por su radical apoyo al régimen y por comenzar despidos de empleados públicos que no fueron oficialistas cuando se desempeñaba como titular del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Por otra parte, Miguel Pérez fue sustituido por Carlos Farías en la cartera de Industria y Comercio. Pero pasamos a otro tema y nos vamos específicamente al estado Anzuategui. Allí nuestro corresponsal Jesús Albino nos tiene información importante y es que específicamente universidades de Venezuela se encuentran a merced de Lampa. ¿Cómo hemos visto que las casas de estudios hoy se han convertido en la caja chica de la delincuencia? Casos como el ocurrido en la Universidad Santiago Marinho en el oriente de Venezuela, donde dos sujetos ingresaron con armas de fuego sometiendo a más de 200 alumnos y profesores. Serían recurrentes en las universidades del país. Fuimos víctimas de un robo masivo donde entraron fuertemente armados dos sujetos y entonces sometieron tanto a profesores como alumnos. La misma situación ocurrió hace 15 días en la Escuela de Ingeniería Química de esta universidad, que cuenta con una población de 3.000 alumnos por turno. Y sin decir que nos revisaron, nos tiraron al suelo, algunos de mis compañeros recibieron cachazos. En otros hechos, pero esta vez en la Universidad de Oriente, que cuenta con una población de 20.000 estudiantes. Siendo la más grande de esta zona de Venezuela, los estudiantes denuncian al menos 10 robos al día. Esto demostraría cómo las universidades de Venezuela se han convertido en blanco predilecto de grupos delictivos armados. Estudiantes de las universidades públicas y privadas en Venezuela solicitan a las autoridades policiales mayor atención y resguardo a las casas de educación universitaria, debido a que constantemente se registran robos tanto a estudiantes como a las instalaciones en las diferentes universidades del país. Desde el estado Anzuategui, para el venezolano TV, Jesús Albino. Pasamos a la capital de Venezuela porque trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas protestaron este miércoles a las afueras de la sede de la Contraloría General de la República. Exigen a esta instancia que exhorte tanto a las alcaldías de los municipios Libertador, Baruta, Chacao y Sucre, como a la gobernación del estado Miranda, a cancelar el situado que le corresponde a este despacho. Adolfo Padrón, concejal metropolitano y presidente de la Comisión de Finanzas del Cabildo Metropolitano, explicó que la deuda asciende a 2.252 millones de bolívares, cifra acumulada desde 2009 hasta junio de este año. Asimismo, resaltó que 83% del pasivo recae en la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, es decir, más de 1.500 millones. Hemos considerado el poder legislativo del Cabildo Metropolitano, que prácticamente lo que nos quedan son dos meses, a la Contraloría, a la Alcaldía y al Cabildo para seguir funcionando. Está colapsando el servicio hacia los caraqueños. En consecuencia, venimos a este órgano de alzada para que el ciudadano Contralor, repito, apelando a su carácter moral que le atribuye la Constitución Bolivariana de Venezuela y más aún, de control fiscal, honre y haga honrar las deudas del área metropolitana de Caracas, donde no hay más excusa que simplemente cancelar. Trabajadores indicaron que han entregado más de 120 oficios desde enero hasta julio a las diferentes instancias locales. Sin embargo, no han recibido respuesta, por lo que pidieron la actuación fiscal de la Contraloría. En dos fases. Primero, que certifique que estas cifras se corresponden a la verdad. Y segundo, que traslade actuaciones fiscales a los municipios y particularmente a Libertador, y allí van a acotejar de que el dinero está allí, y si no estuviera allí, está implicado en un acto de complicidad de desviación de los recursos públicos, que no tenía que verse hecho, más que no fuera, de darle el dinero a la Alcaldía Metropolitana que corresponde. De manera tal, que pudiéramos estar en presencia de un delito cometido por las autoridades municipales. Yo lo exhorto a que pida las nóminas de la Alcaldía Metropolitana, donde se nos adeuda a los trabajadores de esa Alcaldía, juguetes, útiles, becas. Se está suspendiendo nuestro plan vacacional, los uniformes de los trabajadores. Manifestantes resaltaron que esta situación afecta a 3.000 trabajadores y pone en peligro proyectos de fumigación, saneamiento, entre otras iniciativas, en beneficio a la comunidad. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. La fundación del Grande Liga, Zuliano, Carlos González, donó 500.000 dólares en equipos e insumos médicos a hospitales y ambulatorios del municipio Guajira, ubicado en el norte del estado Zulia, al occidente de Venezuela. Allí específicamente han muerto un centenar de niños por desnutrición. Los pobladores de Sinamaica, pertenecientes en su gran mayoría a la etnia Guayú, recibieron la donación que hizo el Grande Liga, Carlos González, a través de su fundación, luego de que ésta inspeccionar a los centros de salud de la zona para colaborar en sus necesidades. También se donarán 100 operaciones de la vista y se instalarán dos clínicas nutricionales en la Guajira para combatir la desnutrición en niños y jóvenes de esa localidad. Según lo informó, Indonesia de González, vicepresidenta de la fundación y esposa del Grande Liga, Zuliano. En otros temas, a pesar de los continuos ataques del régimen de Nicolás Maduro contra los medios de comunicación en Venezuela, el diario El Nacional, uno de los más importantes del país, cumplió 73 años con el compromiso de informar sobre la crisis que vive el pueblo venezolano. El presidente editor, Miguel Enrique Otero, quien vive en el exilio por la persecución del régimen, asegura que el venezolano es un sujeto versátil y de lucha. Eso ha quedado ampliamente demostrado en los últimos tiempos. Manifestó que la edición aniversario retrata a la Venezuela que no se rinde ante las dificultades del país, que es protagonista de una narrativa distinta sobre el futuro que nos espera. Manifestó que este diario ha logrado sobrevivir y salir adelante porque su capacidad de resistir es semejante a la que caracteriza a millones de venezolanos. Con esto hacemos una pausa, al regreso tenemos más de noticias, el venezolano TV. Face to face language, inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido, en Doral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!